Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 19 de septiembre. La Universidad Nacional Casimiro Sotelo, creada para suplantar a la confiscada Universidad Centroamericana UCA, no existe legalmente en el país debido a que la Asamblea Nacional no ha aprobado su personería jurídica, explicó un jurista consultado por Confidencial. El experto señaló que al tratarse de una universidad nacional, esta debe ser creada por ley, sin embargo, la personalidad jurídica de esta universidad no ha sido publicada en la Gaceta Diario Oficial. Por lo tanto, los más de 5.000 estudiantes de la clausurada UCA continúan en un limbo jurídico y académico. Este martes, el rector de la recién creada Universidad Casimiro Sotelo, Alejandro Gennet, dijo en medios oficiales que aún no existe fecha de apertura de las clases en el recinto confiscado a la UCA, a pesar de que él y la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, dijeron semanas atrás que las clases iniciarían el próximo 25 de septiembre. La multinacional alemana Delibery Hero, dueña de Pedidos Ya, aseguró a través de un comunicado que no tiene vinculación alguna con el cierre de operaciones de la empresa de compras a domicilio Hugo Nicaragua, que informó el cierre de sus actividades comerciales en el país el pasado 13 de septiembre. Un informe de Delibery Hero en 2022 anunció que la empresa había adquirido la operación regional de Hugo, la cual continuaría operando bajo la marca de Pedidos Ya. Sin embargo, este lunes, Delibery Hero aclaró que Hugo Nicaragua quedó separada de esta negociación y finalmente no se efectuó su compra, aunque no detallaron las razones. Datos del Banco Central de Nicaragua proyecta una reducción de casi 90 millones de dólares en las exportaciones de Nicaragua de enero a julio del 2023. En julio de 2022, Nicaragua recibió 4.735.4 millones de dólares en concepto de ingresos por exportaciones totales. Un año después, en el mismo periodo, los ingresos sumaron 4.645.6 millones de dólares, es decir, 89.4 millones menos. La principal razón es la disminución de 143.1 millones de dólares en las exportaciones de zona franca, aunque el informe del Banco Central pone en evidencia que hay muchos otros rubros afectados, en especial el sector agropecuario. Lea los detalles en Confidencial.digital. Entre 2018 y 2022 fueron asesinados 177 defensores de derechos de los ciudadanos en Centroamérica, según datos del Frontline Defenders, una ONG con sedes en Irlanda y Bélgica, que se dedica a proteger a las personas activistas y defensoras de derechos humanos. A pesar de que América Central es un una parte muy pequeña del territorio y de la población total del continente, uno de cada siete defensores fue asesinado en estas tierras en cuatro años. Esto pone a la región centroamericana como el lugar donde más defensores de derechos son asesinados, superando inclusive a países como México y Brasil. Lea el especial en Confidencial.digital sobre Defensores indefensos, Honduras, Guatemala y Nicaragua entre los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista con el periodista nicaragüense Eider Peralta, el único corresponsal de un medio internacional que ha logrado reportear en Nicaragua desde hace más de un año. Peralta es periodista corresponsal de NPR para México, Centroamérica y el Caribe. Entró y salió del país con su pasaporte nicaragüense a través de un puesto fronterizo en el norte del país. Creo que hay un acuerdo no hablado en Nicaragua, ¿verdad? Podés vivir una vida normal con tal que no te metas en política. Entonces en las calles podés tener una conversación, obviamente sin micrófono, pero no sobre la política. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.